La reforma de Enrique Peña Nieto de aquel dos mil trece tuvo el objetivo de acabar con la Comisión Federal de Electricidad, Claudia Sheinbaum ya advirtió que si se sigue privatizando el sector eléctrico van a subir las tarifas, incluso, damas, caballeros, comentarles que ya BBVA, sí, anda haciendo lo suyo, mire, BBVA, dice que va a haber una recesión económica en México, sí se aprueba la reforma eléctrica, advierte BBVA y asegura que las empresas ya tampoco van a querer operar en el país, porque en México se usarían energías sucias y la electricidad sería más cara, hoy los no, Macayuda, obviamente, amigos, sabemos que esto se dan solitos en el pie de todos estos opositores, ¿Cuántos estados gobernados por pan y aguados no hay? Ay, pues que ya casi perdieron todo. Hay un que otro municipio donde los presidentes son, los presidentes municipales son, en su mayoría incluso los diputados son panistas o priistas, y que hay una infinidad de parques industriales que contaminan, pero a lo cabrón, perdón el francés dice Ramoncito, y ahí no dice nada, nadie de estos pan y aguados, todo lo contrario, calladitos, se quedan más bonitos. ¿Qué pasó? Bueno, pues funcionarios de Estados Unidos se han reunido con opositores para cabildear en contra de la reforma eléctrica, por su parte Claudia Sheinbaum dice, hey, vamos a darle avance, no podemos quedarnos de brazos cruzados, y mire, parte de lo que comentaba en su conferencia es lo siguiente. La reforma del 2013 y sus leyes secundarias tuvieron el objetivo de acabar con la Comisión Federal de Electricidad, de que la generación y la distribución fueran principalmente a través de empresas privadas. Inclusive esquemas ilegales que se generaron antes de la reforma del 2013 se siguieron promoviendo como las sociedades de autoabastecimiento. ¿Qué ventaja da esto? El fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad en el esquema constitucional actual. Le permite a Comisión Federal de Electricidad el despacho primario y no tener que estar esperando que otras empresas entren primero, sino que Comisión Federal pueda tener una prioridad en el despacho, lo cual fortalece a Comisión Federal de Electricidad y algunas otras acciones. ¿Por qué es importante tener una empresa pública fuerte? Pues porque representa la soberanía del sistema eléctrico nacional y además precios accesibles para la población. Si se sigue privatizando el sector eléctrico y desmantelando la Comisión Federal de Electricidad, dejándole exclusivamente las líneas de transmisión, lo único que va a ocurrir es el incremento de las tarifas en todos los niveles, desde las tarifas domésticas hasta las tarifas comerciales, las tarifas de los municipios. ¿Por qué? Pues por lo que estamos viendo, por ejemplo, en España, en donde fue una privatización y se dejó a la empresa eléctrica nacional sin ninguna posibilidad o regionales sin ninguna posibilidad y estás pues a merced del mercado. Entonces, esta ley que propuso el presidente, que por cierto, negociaron en mesas de trabajo con la empresa privada, hubo acuerdos y al final, a pesar de que en la mesa dijeron que hubo acuerdos, se ampararon, esta iniciativa es fundamental que los ministros de la Corte la aprueben. Es el fortalecimiento de la soberanía energética, eléctrica y al mismo tiempo, pues el respeto a las inversiones privadas, pero en un nuevo marco, donde haya una empresa del Estado que tenga la posibilidad de regular precios. Fácil, sencillo, ¿verdad? Datos importantes. Sin embargo, mientras vemos que hay muchas ganas de que el país siga mejorando y que se siga desterrando la corrupción y todos esos contratos leoninos, la postura de la oposición en contra de la reforma eléctrica es cada vez más clara. Ya el presidente López Obrador reveló que miembros de ese grupo se han reunido con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Esto lo dijo en la conferencia matutina señalando, perdón, que hay gobiernos extranjeros que quieren interferir, obviamente, en la aprobación de la reforma. Básicamente, el gobierno de Estados Unidos, me consta, han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que le estamos faltando el respeto al tratado cuando no es cierto. Lo dijo, hay reuniones de opositores con funcionarios de aquel gobierno y nosotros respetamos a todos nada más que actuamos con independencia y soberanía. El mandatario apuntó que es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo, como le llaman ellos, lobby en la Cámara de Diputados, de Senadores y en el Poder Judicial, las empresas y los gobiernos extranjeros. Pues recalcó que debido a eso es importante dar seguimiento a esos asuntos porque no son nada más de orden jurídico. Además de tratar este asunto, el presidente recalcó que no está de acuerdo con la propuesta impulsada por el congresista Vicente González, quien propuso retirarle la visa a los diputados que participaron en el grupo de Amistad México-Rusia, ¿verdad? Andan ahí queriendo quitar la visa, amedrentando, ya incluso Noronha, pues pide que desde la Cámara de Diputados, pues se actúe en este sentido la visa diplomática. Pero bueno, creo que una visita, una visa, de verdad, que no sea el motivo para que digan, ay, no, 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 Estados Unidos, no me niegues el acceso a tu país. A Chihuahua el baile, hombre, ¿verdad? Que se queden con su país y que nos regresen lo que era de México. No, ya incluso AMLO se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la reforma eléctrica y ya lo dijo, no me vengan con que la ley es la ley, ¿verdad? Porque si alguien sabe de leyes y todo esto, pues es justamente licenciado Andrés Manuel López Obrador. El presidente López Obrador, de nueva cuenta, le dio para llevar a la Suprema Corte por el debate que se registró en torno a la reforma de ley eléctrica y señaló que los ministros solamente hacen pura fundamentación legal y no van al fondo del asunto. Durante la conferencia de prensa, dijo que esta discusión de los ministros solamente aborda los aspectos legales de la propuesta sin ir más allá de eso, por lo que exhortó a que recuerden que la reforma energética de Peña Nieto fue aprobada con sobornos mientras Emilio Lozoya era el titular de Pemex y lo dijo, estamos pendientes de la iniciativa eléctrica porque es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo lo que le llaman lobby, ¿verdad? Ya lo recalcaba referente a esto de la Suprema Corte. Ministros deben considerar que está en juego el precio de tarifas en definición sobre ley de la industria eléctrica, decía fuerte y claro el presidente de la República. Y eso es lo que tienen los ministros que tomar en cuenta, ese es el fondo. ¿Y qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, de que esa reforma se aprobó con sobornos y que hay un juicio en contra del director de Pemex? O mejor dicho, que ese señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para que se aprobara esa reforma energética. Entonces, eso no va a contar a la hora de decidir. Puede más el poder de las empresas y que no me vengan a mí de que la ley es la ley no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley no lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden del interés público o son abogados patronales, empresariales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Pues el precio de la energía eléctrica lo que van a pagar los consumidores. Pero eso pues obviamente no lo ven, ¿verdad? Estos magistrados, no, estos ministros, perdón, parece más bien que están ahí a favor de estos grupos empresariales. Se les olvida de repente que la Suprema está para servir al pueblo no está en contra de él. Hay que recordarle a estos ministros pues que primero es México y que en el país la ciudadanía merece pagar lo justo por la luz que llega a sus casas, negocios o empresas, no las empresas extranjeras que saquean el aspecto eléctrico del país, ¿verdad? Pero bueno, damas, caballeros, les voy a agradecer como siempre su comentario muy importante para nosotros en la cajita de las opiniones y es tan amable.